¿Qué es el campeonato? La mayoría, ¿no? Fue muy importante, a pesar de tener el hombre menos, seguimos en lo que podíamos, seguíamos atacando, ¿no? Yo creo que eso fue parte importante para conseguir el triunfo. Bueno, yo creo que pasa en todos lados, aquí en México, pero bueno, hay que también mandarle un mensaje a la gente que eso no se puede, ¿no? Yo creo que se viene a disfrutar, a ver un partido, a ver un espectáculo y bueno, hay que comportarse mejor.